Muy bien, lo anticipamos, estamos con Osvaldo Dadigo, presidente del Club Independiente. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo va? Bueno, ya estamos en noviembre, la colonia de vacaciones del Club Independiente es algo tradicional. Así es, bueno, ya estamos lanzándola, hoy comenzamos con la difusión. La verdad que es la actividad del verano, año tras año se viene incrementando, tanto la cantidad como la calidad. Y bueno, lanzamos esta nueva temporada de colonia de vacaciones para niños que a partir de los 3 años, sin pañales, hasta los 12 años, inmediatamente es vida en la naturaleza, pero principalmente es el aprendizaje de la natación en el club. Y la verdad que hemos ideado distintos formatos para contener la mayor cantidad de chicos, de niños y niñas posibles a partir de los 3 años, con contingentes que van desde diciembre, desde a partir del 17 de diciembre, el primer contingente, hasta fin de año, luego el contingente del mes de enero y el mes de febrero. ¿Qué horarios han elegido para este año? Nosotros tenemos horarios a la mañana, de 9 y media a 12 y media, y de 15 a 18 horas. Ah, bien, mañana y tarde. Mañana y tarde, con profesores a cargo, con coordinadores, profesores de todas las edades, y algo importante que los valores, para los que se inscriben antes del 10 de diciembre, tienen el 10% de descuento. Ah, repetí eso, por favor. Sí, para los que se inscriben, vamos a chequearlo bien, por las dudas, exactamente, antes del 10 de diciembre, tienen el 10% sobre la tarifa. Bien. Hay tarifas tanto para socios como para no socios. Bien. Y antes del 10 de diciembre dijimos el 10%. Y los chicos que fueron el año pasado, o sea, tanto en 2017... Temporada 2017-2018. Exactamente, tienen adicional de un 5% más. Ah, mirá, bien. Y todos los niños que van a la colonia, los no socios, tienen 15 días de pileta libre gratis durante la temporada. Ajá. Y los que son socios, tienen toda la temporada gratis de pileta, como complemento. Está bueno, está bueno ir haciendo promos y regalos, porque eso entusiasma más. Sí, la verdad que, bueno, nos ha dado un muy buen resultado, porque los chicos también se quedan en la pileta luego de la colonia, o van con sus familiares, o padres y demás. La colonia también vamos a incorporar, como lo hacemos todos los años, con la práctica deportiva de las disciplinas que ofrece el club durante el año. Claro. Tanto el tenis, el fútbol, el básquet, el vole y el hockey, también las van a practicar durante toda la temporada. Claro, está bueno porque eso vas probando y después decís... Ay, mamá, me gustó el tenis, ya lo probó. Exactamente. Entonces, en el año puede empezar... Vamos a ir probando esas actividades, como se probó en la última temporada, y vamos a seguir haciendo hincapié en el miniclub, que es una actividad muy parecida a la colonia de vacaciones, nada más que durante el año. Y bueno, hemos tenido bastante éxito en los talleres de iniciación motriz y el miniclub, que se acoplan a esto de la colonia, con mucha expectativa, y la verdad que, bueno, ha habido muchas consultas, hay mucho interés, cada vez más los niños de edad temprana se acercan al club con sus padres, y bueno, es una actividad y un servicio al cual nosotros estamos haciendo mucho énfasis, mucho trabajo, mucha dedicación, porque el club se está transformando en que los chicos, cada vez más de niños, se incorporan a la institución. Se viene el encuentro de mini básquet, algo que también ya es tradicional, Osvaldo, en el club independiente, contanos cuándo. Sí, bueno, es a partir de mañana, ya el viernes comienza la actividad, es un encuentro nacional, un mini encuentro porque es de mini básquetbol, la verdad que es maravilloso, es muy parecido al que se hace también en el club de hockey, que es masivo, el club se llena de niños y niñas jugando al básquetbol, viernes, sábado y domingo durante todo el día, ojalá que nos ayude el tiempo, porque se hacen todas las canchas de básquet en la cancha de hockey, el aire libre, pero también se utiliza el gimnasio polideportivo, cubierto, y dos o tres gimnasios más en la ciudad, donde se desarrolla la actividad, es una actividad hermosa con una gran fiesta de apertura el día sábado a las 19.30, o sea que también invitamos a toda la gente de Tandil, la fiesta de apertura es muy linda, muy divertida, se ha organizado una gran fiesta, la subcomisión de básquetbol del club de menores está trabajando muy bien y con una gran dedicación, también los profesores de esta disciplina, para que todo se cumpla, se cumplan los objetivos y se mantenga la calidad y el servicio. Bueno, Osvaldo, ¿alguna otra cosa? Porque hay tanto en el club independiente. Y que nos preparamos muy bien para el verano, que estamos terminando la actividad deportiva del año, como todos los años, pero ya se está pensando en el 2019, la colonia, la pileta, las actividades de verano van a continuar, prácticamente el club no para, y el deporte ya también va a arrancar en enero, los torneos de verano, y como actividad principal en el verano, es el tercer año consecutivo, vamos a lanzar el verano al rojo vivo, que son los torneos nocturnos para adultos, estos torneos que ya es el tercer año que vamos a reeditarlos, va a tener una sorpresa especial que la vamos a lanzar en la próxima. Ahí lo dejamos. Sí, lo vamos a dejar ahí, pero bueno, queremos anticiparlo que en breve vamos a lanzar en los torneos nocturnos con un muy buen sponsor que esperemos que nos esté acompañando, varios, por supuesto que acá la casa también, acá el multimedia es uno de los sponsors que siempre nos acompaña, pero bueno, con mucha fuerza y muchas ganas para que el verano al rojo vivo sea de lo mejor. Sea muy bueno. Gracias Osvaldo, como siempre. Mandarle un saludo a Manuel que viene escuchando la radio. Sí, no llegó, bueno, Manuel Levarastegui, dirigente de Bajo. Ah, pero yo no, yo no lo quería mandar al frente. Y bueno, no ha llegado porque está trabajando, pero bueno, uno de los dirigentes que está a cargo, está organizando, está trabajando muy bien para el encuentro, así que bueno, también él quería llegar acá en este momento, pero no ha podido estar. Siempre a Emanuel le tenés que decir que es una hora antes, entonces llega a tiempo. ¿Acá también les nombré? Ah, bueno, bueno, así que bueno. Un beso a Manuel también. Un saludo para él también. Osvaldo, gracias. Un saludo a ustedes. Osvaldo, osvaldo, digo, señores, intensísima actividad en el Club Independiente, el encuentro de minibásquetbol que empieza mañana y la colonia de vacaciones que no se la pueden perder, es una gran colonia, casi te diría, en el centro de la ciudad.